Cotidianamente, somos bombardeados con publicidad sobre lo que se ha dado en llamar productos milagro, que ofrecen a los consumidores diversos resultados, como adelgazar, mayor eficiencia sexual o aliviar algún dolor o padecimiento. Sin embargo, en ocasiones, el resultado de ese fármaco, cuya función es mejorar la salud, resulta contrario. Cuando esto sucede, no solo se deben dejar de consumir o sustituirse por otros, sino reportarse a las autoridades sanitarias. Aquí se incluyen, según Liliana Coutinho del Colegio de Sonora, medicamentos, alimentos, hierbas, suplementos alimenticios o productos que se utilizan con un fin terapéutico. Los cosméticos y una larga serie de productos naturales, entre comillas, también se pueden reportar, pues la Comisión Nacional para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, tiene la responsabilidad de regularlos, más si están produciendo reacciones adversas y así generar la alerta correspondiente. El reporte es sencillo. Usted puede realizarlo o exigirlo al personal médico o farmacéutico. Solo tiene que acceder a la página www.cofepris.gov.mx. Es importante realizar el reporte, pues así se contribuye a la regulación de los productos y por lo tanto a la vigilancia del estado de la salud de la población.